otra de reina lavanda esta cuesta 50 dólares y déjenme decirles cuánto mide está esa mide 13 pulgadas 13 también viene llena de esquejes esta es la número 9 reina lavanda saben la voy a hacer en paquete esa cuesta 50 dólares pero le voy a poner una semilla porque acá tengo todas estas todas todo este lado son semillas entonces luego me acordé que hay mucha gente queriendo completar su paquete si quiero unas dos o tres miren esta que preciosa no sé si se alcance a apreciar la textura de la de la flor miren es una semilla esta mide como unas 9 pulgadas ahorita la voy a medir entonces ese paquete por 10 por 100 dólares déjenme ver cuánto mide la semilla la semilla están 10 pulgadas entonces sí porque si no voy a tener que hacer muchos vídeos y luego la gente no hay una persona casi que me compre una planta todas quieren aunque sea unas 4 o 5 para completar su envío entonces este paquete número 9 cuesta 100 dólares lleva la reina lavanda y lleva una semilla blanca una semilla blanca ¡Gracias!